Marcelo Chambó, hoy inaugura la temporada de observación de aves. Contame un poco de qué se trata todo esto. Bueno, esta es la octava edición de la temporada de observación de aves. Nosotros todos los años, en inicio de la temporada, que es el inicio de la primavera, hacemos esta apertura. En realidad lo que tratamos de hacer es de promocionar lo que es la actividad de la observación de aves. En esta oportunidad, no es solo un día como habitualmente fue, sino que hace tres días que estamos con esta actividad. Ayer se inició con un curso de observación de aves, para el que nadie nunca había visto, o no sabe observar aves. Hoy se hizo un curso de fotografía y en este momento estamos en el evento principal, que hay charlas sobre conservación y observación de aves. Y mañana el cierre es en el centro de convenciones de Traful, donde va a haber una salida de observación de aves en Traful y otra charla sobre conservación. Impulsar la actividad turística es un objetivo de este gobierno provincial y municipal, dado que desde el propio Ministerio de Turismo empezamos a observar este tipo de actividades para poder potenciarlas. Este año contamos con el apoyo de turismo, la Secretaría de Turismo de la provincia. Siempre la municipalidad nos apoyó. Así que, bueno, sí, la provincia siempre tuvo el objetivo de desarrollar este producto turístico, que es la observación de aves, porque no solo es lo que nosotros hacemos como hobby, sino que también tiene una importancia como producto turístico. Hay gente que viaja exclusivamente para observar aves y viaja al exterior. Entonces, tener la provincia bien posicionada para esto es muy importante. Y, bueno, este año, ya te digo, contamos con un aporte importante de la Secretaría de Turismo con la promesa de que tengamos una interrelación importante para que nosotros los apoyemos a ellos y ellos los apoyen a nosotros para que esto siga creciendo. Neuquén concentra el 30% de todas las aves que tiene la Argentina. Es decir, hay 287 especies que habitan nuestros cielos y eso se convierte en un verdadero potencial para el desarrollo de la actividad. De esas 287 especies, hay algunas que son endémicas, como el Tetué, que habita la zona de las lagunas de Puglavken y que, obviamente, nos dan ese signo de distinción. Es un negocio que mueve alrededor de 73 millones de turistas en todo el mundo y creo que por las características propias de nuestra geografía y por las características mismas de las aves que tenemos en Neuquén, creo que están dadas las condiciones para fortalecer este producto turístico. Por eso estamos aquí acompañando al Coat Intica, al municipio de Villa Langostura y a los 7 clubes de observación de aves que están siendo parte de este encuentro en Villa Langostura. El desafío es importante, es fuerte, pero lo identificamos como un producto a consolidar, como lo hemos hecho con la gastronomía, el turismo de reuniones y el turismo de vinos. Creo que es un camino largo de recorrer, pero que merece ser atendido y estamos en ese camino, dándole la fuerza y el espíritu necesario para que finalmente este producto se consolide dentro de la cartera de productos que tiene el turismo en Neuquén. Realmente destacar el trabajo de todos los Coat acá a nivel nacional y a nivel regional y por supuesto también destacar este segmento del turismo que es el avistaje de aves y que el Ministerio de Turismo de Neuquén ha puesto la CENTE y la Municipalidad de Villa Langostura también. Este es el puntapié inicial que seguramente lo vamos a ir reproduciendo en toda la provincia, pero celebramos fundamentalmente el trabajo que se viene desarrollando en Villa Langostura, una localidad pionera en materia de avistaje de aves. Así que muy contento de poder ser parte de esta iniciativa. Nosotros tenemos un Facebook, que es nuestro principal difusor, y un mail que es coatintica.gmail.com y en el Facebook ponen coatintica y sale y ahí tienen toda la información. El que quiera recibir información en su computadora nos manda un mail al coatintica.gmail.com queda agendado en el mailing y todas las actividades que se hacen le van a llegar por mail. Se pueden sumar cuando quieran. Si tienen un par de binoculares, mejor. Si no tienen, nosotros les prestamos como para que se inician. Habitualmente nosotros salimos con un par de binoculares, una guía de aves de la zona o del país y un libro de campo, que es una libreta donde anotamos. Si no tienen nada de eso, pueden venir igual. Se suman a nosotros. Nosotros siempre ponemos a alguien al lado del que no sabe nada como para ir enseñándole. Así que con total confianza. Esto es muy informal y amigable, así que la idea es que se sumen.